Ahí se viene el rumbo abajo, cerca de Mar del Cedral, una fundación de interés. Pasa por la ventana, sacada de Santa Rita, a mil metros del cielo. Llega saludando a Chaguas, la tierra del mazareno. Me consito con orgullo, el saludo del llanero, porque el maquillaje es un hijo. Un padre para ese pueblo, sigue rumbo a Guasamal, a las que serán del medio. Nos duermen a un desvaje, con los bravos apureños. Defendió la gran batalla, a aquel centauro llanero. Barrandeando con Dominguez. Arraba. Un padre cuatro, Radamenande. Fuente sobre el martillures, que llegas del otro lado, que ese orgullo apureños. Cruzando de banda a banda, las aguas del Ramos Río, para saludar al pueblo. Ay, 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 pero los perros no te llegaron a ningún lado. Fuente sobre el martillures, que llegas del otro lado, que ese orgullo apureños. cruzando de banda a banda las aguas del aburrío para saludar al pueblo y se le pone a la orden al turista y al llanero a las mujeres bonitas, a las jóvenes torteras, a las señoras camadas y a los hombres caballeros por eso achagua querida, eres tú el pueblo llanero que cosa de simpatía hasta de los extranjeros porque hay mujeres bonitas hermano mío, cómprate en amor sin lucero